hola qué tal cómo estáis amigas amigos espero que os encuentres lo mejor del mundo como no puede ser de otra manera bien de qué va el vídeo de hoy pues lo pasado pasado al final me he cargado de bien 12 y he vuelto al único al confiable al mejorcito de lo mejorcito que hay tanto para empezar como para mantener una distro sin sobresaltos como decía he vuelto al viejo y confiable linux min 21.2 victoria hola qué tal pues después de la intro vamos a hacer la exposición en fin linux min 21.2 el viejo y confiable linux min en que aquí tuve ocasión de probarlo nada más tener este quimera black pero como estaba en pruebas con perrerías con fallos con equivocaciones propias pues enseguida pasó a la historia como muchas otras pruebas dejemos lo dejemos está lo que es agua pasada en paz y vamos a centrarnos como os decía linux min 21.2 el viejo y confiable linux min en que tantas alegrías me ha dado cuando otras pruebas otras cabezonerías me han dado nada más que sin sabores que linux min ha instalado aquí ya tengo preparado una serie aquí de capturas y esta vez he probado directamente el 21.2 es victoria igual pero eche eche se diferencia en que el kernel es un poquito más alto el 6.2 en lugar del 5.15 y que me ha ahorrado con esto me ha ahorrado bastante tiempo esto es relativo lo de bastante pero para mí el tiempo que se me escapa entre las manos pues es bastante tiempo y es que ya de entrada ya tuve ya visión y control de los dos monitores y ya pues trabajando como estoy acostumbrando con los dos que pasaba con debian y otras distros anteriores pues que para instalarlas primero tenías que meterte en el group una vez ya te decía de quitar el live el usb de instalación y cuando arrancabas si no te da si no me daba cuenta al principio no lo sabía pues se me iba estaba abocado a pantalla negra al final pues digo estate con una arc 750 con estos bichos con un kernel que quizá aún no tiene los drivers implementados pues es lógico que tenga problemas de arranque que tenías que hacer pues parar el arranque cuando estabas ya en que te salía en el dual boot las distintas distros que tengas de arranque pues lo paras con la tecla e y hay una línea en que tienes que añadir el comando no mode set lo digo y lo explico pues por si a alguien le pasa ya lo he explicado en vídeos anteriores lo vuelvo a repetir pero que no voy a entrar yo ahora tampoco en ampliar este tema muchos ya sabréis de que va lo del no mode set y es que te permite entrar tengas la gráfica que tengas puedes tienes un más de un 99 por ciento probabilidades de ver algo y además de verlo yo enseguida ya aprovechaba para cambiar el kernel metía el último el zably como tenemos aquí ahora es área está explicado por qué arrancando arrancado o instalado con el gel lugar que con el otro porque me ha ahorrado problemas pero como veis por aquí y por aquí estoy con el zably otra cosa que me interesa explicar y quería siempre quería meterlo en un vídeo digo esta vez no se me es no te escapas siempre he dicho que aquí pues tenía yo vamos a ampliarlo más tal 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 mi 9 de treceava generación con los 32 núcleos del 0 31 no estos son 32 sub procesos me ha engañado siempre y desde aquí pues dispensadme dispensadme si si alguna vez he dicho 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 núcleos y además es probable que se me escape en alguna otra ocasión pero estos son su proceso y tienes 32 sub procesos me engaña que además venga cada su proceso acompañado de una temperatura y con esto pues vuelvo a poner aquí esta captura y aquí en esto que tenemos capturadora más la parte que explica dentro de estos parámetros de 1 y 9 de treceava generación y lo que nos interesa es esto que tiene 24 núcleos reales pero ojo de estos 24 núcleos 8 núcleos son de desempeño que ahora exactamente no sé qué desempeñan y los otros 16 son eficientes o sea el eficiente trabaja de una manera diferente en cuanto a la potencia diferente como decía el de ocho núcleos de desempeño pero como veis 32 sub procesos que es lo que nos está enseñando el método dicho esto pues queda aclarado también mi deslice decir que esto eran núcleos no son núcleos son sub procesos o como también se le llaman hilos qué más aprovechando que estoy aquí aquí decía que podemos llegar a una frecuencia máxima de 6 gigahercios yo aquí no los he visto ni en pintura y además fíjate que estamos moviéndonos muy poco porque yo aquí tengo el cpu indicator que aunque lo tenga en modo rendimiento pues lo que hace es gestionar mejor la potencia de de esta cpu en lugar de tenerla aquí a saco aunque tengan muy poquitas cosas abiertas bien con esto ya hemos aclarado el tema este de de lo que sería mi deslice con los núcleos son hilos o sub procesos estos 32 parámetros que vemos aquí y ya está lo otro que siempre me ha llevado de cráneo intel device 56 a 1 ostras como es que aquí no me sale intel arc 750 pues es depende cómo se le da la información al neo fech al uso o a para dar información del sistema no es más que esto yo aquí sé que primero tengo deshabilitado por bios la integrada ya la deshabilite el otro día y bastante antes de ya instalar este este linux min y esto aquí os lo dice dispositivo 56 a 1 estamos en la página de intel pues es el intel arc 750 graphics según el nombre que le han dado la gráfica arquitectura bla 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 y aquí tenemos que el codename es el alchimist o alquimist o alquimist no sé exactamente cómo se pronuncia dado que mi mi pelea con los idiomas pues la tengo perdida por no meterme en serio por otra cosa si en lugar de dedicarme tanto ardor me dedicas a los idiomas pues a lo mejor estaría más bregado pero cada cual hace lo que más le gusta y bien aquí en información del sistema más de lo mismo intel corporation device 56 a 1 y aquí sí que nos confirma que estamos en 24 núcleos en total y que estamos ya en el 6.6 punto 1 sabli de kernel que también está en detrimento un poco de shan mod ahora shan mod lo tengo un poco olvidado con pero en fin eso ahora se me ha metido la moda mi de sabli y alguna vez pues también probar el licorix que es el que tengo pendiente a ver cuál me va mejor pero de momento veo que este es el que le noto yo más alegría este linux min y eso que el otro linux min que ya hace más de un año que ya lo tengo ahí sí que ya está envejeciendo bien el pobre en mi vieja laptop pues allí lo tengo con shan mod y creo que está 6.6 también ya pero fin ahí no me preocupa porque es aquellos exclusivo para mi vida social correos etcétera etcétera y allí no no hago no hago producción de ninguna clase y bien esta es una de las causas en que he regresado a linux min porque porque si nos vamos aquí y ya y ya referente al audio además tengo una sesión de ardor en marcha pero si nos vamos al patch by qpw graph que me está diciendo aquí pues me está diciendo que está conviviendo perfectamente mi scarlet gobernada todo por paigua y por paigua es el único que se está ordenando todo y es el que jack le está diciendo como tiene ardor no al revés como me pasaba con devian ya que yo aquello era un cachondeo y aquí no me salía ardor pero sí que me salía obs pero que si me iba al viejo patch by de carla allí sí que estaba ardor pero no has parecía obs en cambio aquí como veis pues está todo correcto esto es el audio interno que puedo hacer así ya que lo tengo marcado y decirle desconectar ya lo he dicho en algún otro vídeo aquí estaría los look back esto siempre los dejo por si alguna vez tengo que hacer look back en algún momento dado aunque de momento es un tema que no lo tengo muy manido pero sé que puedo hacer look back por software bueno ya me va bien y como veis automáticamente este look back ya se ha conectado a distintas destinos como tenemos aquí veis scarlet scarlet conviviendo perfectamente con jack aunque aquí ponga pulse audio olvidados de pulse audio aquí porque está está enmascarado y deshabilitados y si no recuerdo mal es es lo que suele pasar cuando instala spy wire con los pp as que nos aconseja para estas distros ubuntu y basadas del canal salmorejo geek en su en su lo que sería en su blog tal como nos explica yo yo oye pues esto va a las mil maravillas aquí veo que tenemos la string cam capture también intentando hacer de las suyas y por lo tanto es por aquí donde también directamente la puedo dejar pues en fuera de juego aquí este look back pues como os decía por si acaso lo voy a dejar no es algo ahora que esté utilizando pero tampoco y estos son varios módulos midi que de momento quedan libre pero como veis todo el midi también lo veo en el mismo patch by oye que más quieres y maxime cuando ya digo si no lo he dicho antes para el próximo capítulo de siguiendo el manual de ardor paradójicamente este manual me pone que tienes que tener pay wire sí o sí para hacer estos enrutamientos que me quedan por explicar me quedé un poco así a cuadros cuando paradójicamente yo estoy trabajando sin pay wire claro que allí no tengo capturas ni hago estos vídeos en mi pc en el pc de pruebas tengo un volumen específico solamente para trabajar con producción musical con árduro allí lo tengo todo completo y si hay aún allí nada más tengo que temer alguna actualización de lo que es wine stagging si se me actualiza más de la cuenta y me llega mejor a desactualizar y a bridge para los tres o cuatro plugins que aún tengo recuperados del mundo windows que eso ya está explicado porque utilizo y a bridge porque utilizo wine stagging ya está más que explicado en otros vídeos sí o sí lo necesita si vas a utilizar en este mundo genio linux un plugin que pagaste por él o te hace falta para el mundo genio linux procedente de windows para ardor no tiene más 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 misterio así que esto está funcionando perfectamente para prueba ahí lo tenéis esto está está expresamente así no es ningún fallo que el del c4 para abajo suene de una manera y del c4 para arriba te me de otro sonido y esto es cuando tú en search surge buscas por ejemplo splits y los splits es unos unos presets ya preestablecidos que los puedes crear tú también y los añadiendo a tu librería que puedes partir en dos tu teclado y de por ejemplo del c4 como pone aquí hacia hacia abajo hacia los graves pues pones los bajos y de aquí hacia arriba pues pues de tambores veis ya está pero ya se me está yendo la olla con un tema que no tocaba en el vídeo de hoy pues bien acabando el viejo el confiable linux min cuando implementará wyland cuando ellos quieran yo no tengo ninguna prisa es el que me está salvando ahora y hablando en plata un poco el culo en el para el próximo vídeo así que recién llegados yo os aconsejaré antes linux min y a partir de allí hay otras y me preguntáis por más para los que sabéis más que yo pues ya sabéis por por dónde van los tiros con linux min aunque los que sabéis más que yo los que ya sois usuarios avanzados pues tenéis vuestra disto preferida en este caso esta sería mi disto preferida pura llanamente también y ya está esto es lo bueno de este hermoso mundo que podemos tener nuestras listos preferidas no sé aquí cuánto aguantará pero espero que sea por mucho tiempo y voy a arreglar ya el grupo y todo a mi gusto para que sea siempre la que inicie primero en esta máquina de momento y es limbo o ese ubuntu 2204 para los amigos pase a segundo plano que no lo voy a quitar porque me interesa tener una segunda distro de salvaguarda y oye tampoco tiene cosas malas ahí lo dejo amigas amigos gracias por todo ya me estoy yendo de madre y tenía que ser un vídeo más corto nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta pronto adiós